buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y nada la semana pasada tuvimos a rosana que era una crack de cómo crecer en youtube y esta semana tenemos a un crack de cómo crecer en lo personal y adquirir hábitos saludables o ya veremos lo que nos quiere contar el invitado de esta tarde que es salir miranda buenas tardes a ver rodrigo como rodrigo gracias por la invitación qué bueno compartir contigo un rato en este en este ámbito muy bien muy bien yo vamos me encanta que estés aquí porque cada vez crece más mola seguirte un montón en twitter con las cositas que cuentas y sobre todo en lo que escribes así que nada antes de nada lo que sí que quiero es aquí en la audiencia para mi audiencia hacerte la gran primera pregunta que siempre hago y es quién es saber miranda de dónde viene vale o cómo empezó en todo esto y a dónde va ok 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 bueno mira tengo un libro que detalla toda esa historia bien empieza bien lea mi libro lea mi libro que está toda la historia no mira yo hago programación neurolingüística como como eje principal de mi trabajo creo que ahí está como la base del trabajo que hago en temas de mentalidad en temas de hábitos porque porque es la herramienta que empecé a estudiar 2010 y esa herramienta con la que ha calado súper al fondo y menos como a lo mejor en ti el tema de copyright no todo lo mejor puede hacer páginas de venta podrás hacer email podrás hacer algo con un anuncio pero de base hay alguna cierta base en un estilo incluso entonces lo mismo en el coaching en el coaching hay que el ontológico que temas más lingüísticos que el tema más de no sé qué lo mío va mucho desde la programación neurolingüística y todo esto empezó originalmente y te voy a contar la historia por aquí cerca anda mi hermana porque yo soy una persona que le encanta el dinero me encanta entonces yo estaba en la universidad y mi hermana estaba haciendo su maestría y ella me dice hoy hay un profesor en la maestría qué es el único profesor que a todos nos ha caído bien a todos a todos los alumnos hoy está bueno que bien él hace algo que se llama algo con programación y algo con lingüística me dice vamos a averiguar qué se trata eso y cobra por hacer eso cuando escuché y cobra por hacer eso diga está bueno cobra por hablar cobra por hablar eso se puede hacer bueno aparte de ser profesor no entonces no cobra por hablar interesante entonces bueno descubrí todo el tema ahí descubrí todo el tema de lo que había de coaching y eso lo dejé y en la universidad un día alguien llegó a dar una charla de coaching me metí era había más humo que no sepas era era una cosa loca pero obviamente yo era completamente nuevo y como le pasa a muchos nuevos pues vamos a ver a ver de qué se trata esta promesa de cambiarte la vida en dos semanas entonces si un taller y a las cosas más horribles siempre las cuento porque fue la cosa más espantosa la que está en mi vida no gente de 30 40 años llorando yo no tenía porque yo tenía 18 años tal vez en ese momento había mucha inseguridad en mí muchos muchos temas de timidez me costaba mucho acercarme a las chicas por ejemplo entonces pero pero yo en general era bastante feliz entonces yo decía gente porque yo era tanto y tú veías que en la en el taller yo teniendo 18 19 y mi experiencia en la vida tendiendo a cero lo veías como le metían el dedo a la llaga porque si no yo tenía que hacer llorar al tipo no entonces terminó el fin de semana dije no es esto ya no puedo esto no es lo mío me fui y y ya en el 2020 entré a una escuela de pnl porque igual el bichito de la programación de lingüística como tal me quedo en la cabeza entre una escuela de pnl que era mucho más pnl y a veces veo en twitter cuando la gente habla de esto la pnl desde sus fundadores se enseña con un montón de diversión aprendes a trabajar tu mente contando historias como las que te estoy contando ahora y con mucha diversión porque porque la diversión ayuda a cambiar quién no recuerda a ese profesor que te contaba historias que era buena gente que era buen dato con el que conversabas y y a lo mejor no recuerdas que aprendiste con él pero lo recuerdas o recuerda alguna cosa que él te dijo es fácil de recordar porque la diversión iba y no entonces igual cuando entré entré un poco por esto está interesante pero parece momento todavía no tenía ni idea ni de lo que iba a hacer con la pnl ni de lo que iba a ser en general con mi vida pero eso hace sólo dos años eso no en el 2000 perdón en el 2020 no el 2010 y en el 2000 entre el 2009 y el 2010 mi mamá pasó por un proceso de cáncer ok y una de las cosas que aprendes en cuando aprendes de mentalidad es que la mente tiene una influencia en el cuerpo espectacular espectacular y y nuestras creencias definitivamente van a afectar nuestra salud van a afectar cómo miramos la vida cómo afrontamos un problema y en el 2010 cuando mi mamá pasa por este proceso en 2009 supuestamente quedó curada en el 2010 vuelve a pasar por esto y fallece de cáncer en julio tengo clarísimo que una de las cosas que me ayudaron a mantenerme a flote y manejarlo de una manera totalmente rara hasta para mí mismo fue haber aprendido programación neurolingüística porque recuerdo tanto y aquí a lo mejor no sé cómo será porque tenemos dos culturas tan distintas tú y yo rodrigo vale cuando alguien fallece pues hace un velatorio un tiempo de acompañarnos y la gente llegaba como javier esto es un dolor que dura para toda la vida esto hay que sufrirlo y no sé qué y yo sé que la gente lo hace con la mejor intención del mundo pero desde el lenguaje son ideas que en un momento de extrema sensibilidad pueden calar muriendo decirle a alguien vas a sufrir toda la vida por este dolor claro ok entonces de alguna forma por ese momento ya tenía una 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 malla delante de mí un filtro que decía esto es una creencia jamás imagínate estar en un momento de ese tipo claro que pensar estas palabras son creencias no no es una realidad no es una verdad son creencias y no me las creo entonces me ayudaron muchísimo desde esa perspectiva y unos meses después me acuerdo que habrán sido unos tres o cuatro meses después es sentir todo el duelo toda esta sensación de que uno siente cuando cuando muere alguien que que ama no puede estar la gente alrededor pero sientes esa soledad y me levanté una mañana y dije puede haber de positivo en todo esto una pregunta sumamente rara también en ese momento y lo que hice fue ponerme a buscar gente que se había curado de enfermedades terminales y ver qué hacían desde la parte de la mentalidad que era lo único que yo entendía y se habían curado de teniendo enfermedades curado 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 de mal de crom cáncer gente que se ha curado o sea algo que encontré es que no hay una enfermedad que no haya tenido al menos un caso donde tú digas ese seguro vale donde no hay una enfermedad donde digas no es que nadie nadie se ha curado en todas ha habido y me reuní con gente de mi ciudad y por ahí un poco ciudades un poco aledañas como que hice una muestra de 10 mil personas no habrán sido no sé unas 80 100 personas con las que me reuní sí 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 y y comencé a buscar qué había de común en su mentalidad que ojo no quiero decir que con el poder de la mente y únicamente con el poder de la mente te vas a curar una enfermedad de un cáncer pero si comienzas a ver que hay ciertas formas de mirar la vida que te ayudan a afrontar una dificultad de ese tipo y porque no va a superarlo y es interesante porque había gente que de todos de todo tipo desde el que hizo quimioterapia desde el que hizo homeopatía que tú podrás decirme oye pero eso de agua con nada con azúcar sí 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 tal cual pero pero ese fue su tratamiento y seguro luego está el caso de una chica que en particular ella tuvo una sanación más desde la fe fue una iglesia y no sentí que algo había pasado ella estaba con un problema de mal de crón sumamente serio es una enfermedad que afecta el colon una cosa horrible y dice bueno luego fui a seguir mi tratamiento me voy a hacer exámenes y de repente no tenía nada las cosas increíbles entonces traté de agarrar todo eso y darle una forma de conversacional y estructura en un libro el primer libro que se llama tu mente tus palabras tu cuerpo entonces tu mente te llamaba su cuerpo tu mente tus palabras tu cuerpo cómo se conectan tu mente las cosas que te dices a ti mismo con tu cuerpo con tu salud con tus emociones entonces así empezó así empezó toda esta historia orientado mucho a estar pedido como un proceso de autosanación después de vivir este duelo y y creyendo que podía ayudar a la gente a evitarse un poco este dolor no que casi siempre hay muchos motivadores de ese estilo en la gente que hace coaching buscas evitarle a alguien más las cosas que has vivido y luego ya fuimos evolucionando a otras cosas me di cuenta de que las necesidades de la gente iban por otros lados de su vida cotidiana no como lidiar con mi trabajo de hoy como lidiar con hábitos como lidiar con mis problemas económicos que los tenemos que enfrentar pero de repente ya estoy perdiendo la vista ya no hablo con mis hijos porque llegó estresado y no quiero ni hablar porque ya no puedo disfrutar de una reunión familiar porque en mi cabeza no dejó de pensar del trabajo de que me falta el dinero de que no sé qué son cosas que afectan la vida cotidiana y entonces se fue orientando un poco por allá y ya no te cuento más porque si no me voy de largo pero no está muy bien el inicio de por qué te interesa todo esto y a raíz de un suceso dramático y demás y tú haber estudiado pnl coaching tal como que no sólo lo superaste bien sino que encima lo usaste para poder ayudar a otras personas y encima a evolucionar sí 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 la verdad es que hay mucha gente que dice que el tema de pnl y que es una pseudociencia y no sé qué primero que jamás he intentado posicionar la herramienta como una ciencia eso en cada curso que dictan los fundadores te dicen esto jamás intentado ser una ciencia ni nada parecido es una herramienta que aplica ideas que vienen de la terapia que vienen de las ventas incluso para aprender a persuadir para aprender a persuadir a mí sí que me interesa por ejemplo que me cuentes un poco más que es en sí el pnl porque sí programación neurolingüística suena así las siglas muy bien pero en qué consiste o que le ves ahí práctica porque si tú lo sabes creo que es una herramienta súper poderosa de que si sabes usarla tienes ahí un gran poder no a los spiderman que tiene un gran poder es una gran responsabilidad puedes ahí meter mucha caña o llevar a las personas me interesa saber un poco y que conozca la gente qué es en sí pnl y cómo se puede usar un poco de claro mira ahí es tiene mucho que ver con estudiar nuestro proceso de pensamiento ok qué sucede que tú y yo podemos ver un texto y tú desde tu perspectiva de copywriter vas a decir eso está mal escrito yo desde mi perspectiva de comprador que acaba de llegar al mundo online voy a decir oye que qué bestia este tipo me puede cambiar la vida en tres semanas increíble lo quiero ok entonces qué pasa que tu experiencia subjetiva y mi experiencia subjetiva es distinta mal lo que trata de estudiar la pnl es cómo es que tú procesas eso internamente porque hay personas a las que le dan miedo los insectos y hay personas a las que no cómo hacen eso internamente entonces es muy sencillo resulta que a la gente que que la gente cuando tiene una emoción fuerte dentro de su cabeza lo que hace es tener una imagen muy grande ahora imagínate que yo siempre le digo a la gente cuando trabajo en temas de miedo y eso hay gente que tiene miedo por ejemplo a las cucarachas si yo tengo una cucaracha si yo me imagino una cucaracha de este tamaño es que no hay manera de no tenerle miedo pero pero si yo la regreso a su tamaño normal de repente ya no da miedo y es así de sencillo es un poco de auto observación a nivel de mi cabeza que por qué me mueve esto estoy haciendo una imagen que además de ser una imagen tiene movimiento no lo que los cocracters llaman mucho dibujar en la cabeza la pnl lo hace mucho desde el lenguaje hoy directamente dices ok tengo miedo a tal cosa entonces vas hacia adentro dices cómo me imagino este miedo entonces resulta que tienes un escenario de ti fallando o siendo mordido por el perro o o que te imaginas a tu pareja dejándote entonces obviamente eso te provoca miedo vale lo que hace la pnl es enseñarte cómo cambiar esa imagen y que se quede la otra imagen pero que se quede porque porque tú puedes leer y yo te puedo decir oye no pienses en eso rodrigo eso no te conviene pensar en eso bueno sí pero la imagen sigue allí sigue siendo persistente entonces lo que hace la pnl es encontrar las técnicas para cambiar eso para que de verdad puedas cambiar otra imagen y lo que te da miedo ya no te dé miedo ojo que y esto puede aquí volverse un lío pero yo le he quitado fobias a personas en una sesión de 40 minutos fobias que tienen 5 años 8 años 10 años solo con eso imaginándose su fobia en grande y cambiando a la pequeña y hay procesos un poco más detallados pero estoy contando a grandes rasgos claro pero hay una guía mucho más detallada pero recuerdo un caso de una señora que su hijo se casó y su hijo la forma de llegar a donde vivía su hijo inevitablemente era pasando un puente había que vivir en auto por un puente inevitablemente no había como rodearlo de acomodar la vuelta por donde llegara había que llegar por un puente y su hijo se había casado hace ya más de un año y ella no podía visitarlo porque le tenía fobia a los puentes él tenía que venir a verla pero ella era oye no quiero conocer tu casa y no puedo ir no podía para nada no podía ella llegaba a un nivel que cuando ya veía el puente a menos de tres metros intentado abrir la puerta del carro para lanzarse del carro o sea una cosa se ve y y trabajamos en una sesión y ella me dice bueno y obviamente no hay un tangible no no hay una manera y como sé que esto funciona vea un puente entonces la única manera entonces le digo bueno vaya y cuando usted sienta en estos días un poco más de confianza de se sienta más tranquila intente entonces me llama su nuera que era ella era mi amiga y fue la que la mandó a sesión conmigo y me dice javier salimos de tu sesión estábamos yendo a dejarla y íbamos a evitar el puente en una calle tenías como la opción del puente la opción de demorarte un poco más y él dijo no 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 probemos no importa ya ya que te diga probemos ya ya es un progreso y el esposo pacientemente que iba manejando fue un poco más lento pero pasó el puente primera sesión nunca más volvió el problema que tengo es que no vuelven mis clientes los curas los curas tan rápido que ya no vuelven sí 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 mira mira que en eeuu hay una una maestra también de pnl que ella cobra por las curas de fobias como tres mil dólares o tres mil quinientos que ya sabe que no va a volver sí 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 ella sabe que no va a volver entonces ella directamente te cobra por el resultado no claro bueno pues oye ya ya lo sabes si te gusta el dinero y sabes que cura fobias en una sesión y le mira esto vale tanto pero es que sólo es una no me atrevido a hacerlo la verdad pero pero hace un tiempo que hace un tiempo que lo estás pensando hace un tiempo que sí hace tiempo que lo estoy pensando porque ya no ya no hago tanto ese trabajo en el tema de me enfocado mucho ahora en el tema más generativo de la gente que es como javier estoy trabajado con esto y quiero conseguir una meta no vale me enfocado mucho más en eso que en el trabajo terapéutico porque es es sumamente fuerte también el trabajo terapéutico también imagino porque tú en este caso que has puesto ella tenía clarísimo la fobia que tiene pero te ha pasado que llega gente y que no sabe lo que le pasa y tienes que intentarlo a través del pnl averiguar lo que le pasa y una vez tratar y cambiar esa imagen como has puesto de ejemplo sí 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 esa es la mayoría de los casos en realidad o sea en este caso porque era porque era en extremo obvio pero luego es javier no sé qué me está pasando que tengo he tenido siete novios y con los siete con los siete me peleo y uno siente que es culpa de la otra persona pero oye si son siete es un poco el es un poco el refrán esto de si todos te apestan probablemente tengas la mierda nariz total no claro está claro entonces ahí es comenzar a indagar viene el tema de cuestionar hacer preguntas y algo que tiene la pnl que lo mencionaba hace un tiempo en twitter es mucho la lectura del lenguaje no verbal y aquí te puedo abrir otro otro escándalo que podemos hacer y es que mucha gente no está cruzado de brazos entonces está bloqueado está mirando a la derecha entonces está mintiendo eso es lo que el libro dos docenas de libros de lenguaje no verbal de que si estás así no religión no si que estás con logrados no me interesa la atención no que protegiéndote no y demás y tal y eso no es así para nada no pues fíjate absolutamente no mira que a diferencia de las palabras si yo te digo agua probablemente tenga un significado más o menos parecido para ti para mí el lenguaje no verbal tiene mucho que ver con la sociedad en la que creces la gente con la que te rodeas las cosas con las que con las que trabaja por ejemplo tú y yo compartimos en la comunidad de los abandíger hay muchas cosas que a mí me cuesta entenderlas porque pues porque es otro mundo para mí entonces culturalmente tantos qué que son muy muy sectorizados creo cosas que tienen mucho que ver con tu familia y y yo las puedo descontextualizar si yo creo que significa lo que lo que me dijo el libro no por ejemplo a mí me gusta muchísimo estar así primero porque me da frío siempre con el acondicionador de aire conversábamos un poco en off que yo de los 10 grados hacia abajo ya puedo morir yo en sesiones de coaching tú me puedes ver así fácilmente pero no significa que esté cerrado entonces el el lenguaje corporal se puede leer si hay que contextualizar lo muchísimo o sea por ejemplo yo sé que ahora estamos teniendo una conversación que es muy divertida y todo pero si yo veo tus gestos y veo mis gestos yo soy mucho más expresivo vale el libro lo mejor va a decir tienes que trabajar lo mejor porque rodrigo está aburrido no está aburrido es que yo ya sé que la media del lenguaje corporal de rodrigo es así si entonces es un poco la yo le yo le llamo la pereza del lenguaje no es más fácil decir así que esto significa esto 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 de esto que ponerme a detectar con cada persona que significa un gesto claro pero es que ostras el problema que tendrías tú entonces es que si tú trataras a alguien que culturalmente es muy diferente a ti puede fallar mucho sí 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 y ahí viene la otra parte de la programación neurolingüística en lugar de leer el lenguaje corporal puedes enseñarle a la otra persona a leer el tuyo inconscientemente sin que sin que lo sepa y te voy a dar aquí un tip para la gente que hablan a la gente que hace trabajo en público que todavía hablan cada vez hace menos con el tema de zoom con el tema de claro bueno no pero eso que ahora que estamos viendo tal vez las reuniones presenciales y las cosas presenciales no seguro mira hagamos un ejemplo sencillo digamos que te voy a explicar algún tema de hábitos no mira entonces yo te puedo decir dos formas de explicar esto tú quieres tener un quieres cambiar de hábito porque la muerte estás alimentando mal y quieres tener una alimentación diferente entonces lo que tienes que hacer es empezar a comer distinto comer mejor y ya no comer esa chatarra ya no comer esas cosas que te están haciendo vale qué pasa con mi lenguaje no verbal antes de que te lo explique te lo voy a mostrar de otra manera para cambiar de hábitos a lo mejor una de las cosas que vas a notar es cuál es la chatarra y cuál es la comida saludable y esta comida chatarra vas a tener que dejarla de un lado y vas a tener que tomar esta comida saludable y comenzar a irte un poco más por esa dirección lo que sea que pasa que en el primer mensaje todo estaba todo lo posicioné aquí visualmente para ti esto en 30 segundos a lo mejor tú dices bueno puedo captar el mensaje pero en tres horas de una charla se puede volver confuso cuando la gente todo el tiempo mueve los brazos y como que se mueven solos no aunque tienen vida propia entonces una de las cosas que hacemos y que yo hago muchísimo es tomar el espacio como una pizarra entonces te digo acá está todo lo malo acá está todo lo bueno entonces después después de contarle cosas de explicar de conversar donde lo malo lo malo lo malo sí y bueno y el problema de que no de que no seas constante es que nunca vas a tener dinero pero si tú comienzas a dedicarle un poco más de tiempo entonces probablemente vas a tener resultados antes entonces qué vas a decidir hacer vas a seguir haciendo lo que estabas haciendo o vas a cambiar el mensaje a un nivel inconsciente se vuelve más nítido madre sí porque el lenguaje no verbal es más claro yo ahora ya no estoy leyendo lo estoy enseñando claro sí entonces no sé la pnl tiene un montón de herramientas muchísimo de lo que de lo que hay allí es terapéutico muchísimo empezó desde un ángulo terapéutico la pnl empezó estudiando a tres terapeutas en particular milton erickson que tenía el mejor dicho en términos de copyright el mejor ratio de conversión en cuanto a en cuanto a curación de gente a nivel emocional a nivel mental él era psiquiatra y hacía hipnosis vale entonces él desarrolló su propio método de hipnosis conversacional él solo conversaba y la gente se iba y decía oye nunca hicimos terapia pero pero ahora ya no me he peleado con mi esposo el tipo está a otro nivel eso es si alguien que hace copia algún día se anima a leer las historias porque tiene a sus alumnos han recopilado sus metáforas sólo sus metáforas vale hay muchísimo que se puede aprender allí como se llama el milton erickson milton erickson y ahí hay un libro que si no me equivoco puedo estar equivocado pero si no me equivoco se llama mi voz irá contigo y es un libro de recopilación de metáforas que le contaba a sus alumnos y que los hacía cambiar él estudiaron a virginia satire que fundó él la terapia familiar sistémica todos estos vivieron en el momento en que estos tipos estudiaron se fueron a verlos ahí en presencial decirles oye queremos analizar tu forma de hacer terapia déjanos hacerlo y luego y luego estaba fritz peirce que fue el que fundó la famosa terapia gestal no esto de hablar nada de silla vacía y luego cambios de lugar y entonces ellos decían oye cómo es que un tipo puede hacer que venga gente de 50 años que es muy empresaria que es muy no sé qué y sentarlos ahí hacer que hablen solo y que lloren y que sientan emociones y que se peleen y que luego se perdonen todo frente a una silla vacía oye esa persuasión de alto nivel hay que aprender entonces ellos lo veían mucho así destilaron todo eso y fueron desarrollando los los métodos que hay en la pnl y luego hay un tipo que no recuerdo el nombre pero era un vendedor de top que igual que en el copy no lo primero captura la atención el tipo iba donde un cliente abría su agenda para tomar apuntes y se le caían billetes de 100 recogía los billetes pero ya tenía la atención del tipo hombre qué bueno qué bueno entonces ese truco bueno sí 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 total entonces lo que ellos notaron era que la persuasión escrita o la persuasión del vendedor o la persuasión del terapeuta para convencerte de que estabas bien todo tenía ciertos patrones que se repetían muchísimo ok entonces eso es básicamente lo que yo uso con mis alumnos los convenzo de que pueden los convenzo de que no estaban con ansiedad y de repente dicen no ya no tengo y ven a eso que les generaba ansiedad y dicen ya no me genera porque ya no tengo entonces no es ahora ojo que a lo mejor un psicólogo aquí puede puede querer quemarme colgado pero opiniones hay para todos pero si tú lo has probado y te funciona tan válido es porque es verdad que también el coaching hace unos años empezó a llegar aquí a españa y demás y claro todo el mundo se hizo coach y todo o sea todo el mundo hacía un curso y tres meses soy coach y ya sí 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 entonces claro empezó a aflorar ahí empezó a aflorar mucho vendedor mismo y mucha gente que no sabe y claro acá acá cada presentador de televisión es coach entonces incluso una de las razones por las que dejé de usar el término de coaching en mis en mis correos en mis redes sociales justamente porque pensar en coaches pensar en alguien que te va a vender uno entonces es difícil a menos que estés en un medio que esté un poco más educado ahora mismo por ejemplo hay una empresa que me contrató por un tema de hacer coaching ejecutivo que es tomar a la gente uno por uno y ayudarlos a mejorar su desarrollo su talento buscar que los bloquea mentalmente vale que sé yo así es que es que mi compañero de allá tiene más talento que yo y de repente eso los limita a nivel de productividad bueno trabajar esas cosas pero eso ya es con una con alguien que sabe no claro de cara al desconocido coaching claro que te iba a decir yo tú es 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 mejor o más fácil el coaching grupal o individual porque ya sinceramente el coaching me viene a las mega reuniones o quedas que hace Tony Robbins es Tony Robbins y todos cantando ahí va gritando ahí que están todos como locos y él ahí va y ese tío caminando en el fuego y todo más que ese tío no vende vamos yo es una máquina de hacer dinero pero ves a la gente que dices tú madre mía yo quiero pegar esos saltos porque lo que dices tú la gente llora grita ríe anda por el fuego o sea hay que tener un poder y un magnetismo brutal para hacer eso ¿no? o no o es fácil no 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 primero que a mí no me gusta y en PNL vas a ver a muy poca gente aunque Tony Robbins empezó siendo PNL fue su primera él empezó a su llegada al coaching fue con PNL haciendo exactamente lo mismo Estados Unidos es un mundo completo el tipo aprendió a curar fobias fue a la radio y dijo oye pongo un anuncio de que curo fobia hasta el día en tal lugar y tuvo una fila de gente ahí el tipo empezó a curar fobias y se hizo famoso no lo sabía pero entonces claro es que si te cura una fobia y tal y vas ahí y te cura ostras si 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 te cura o sea hay un curso de Richard Bandler que es uno de los creadores de la PNL ni es un curso es un día de uno de sus cursos que ese día se llama vanishing fobias que es desvaneciendo fobias ¿no? vale el tipo lleva unas tarántulas que están amastradas no tienen veneno y nada y lleva unas boas ya tiene ya tiene su staff de animales de animales que producen miedo ¿no? y al final del día todo el mundo se trepa las boas que acaricia la tarántula y especialmente la gente que al principio del día tenía fobia ¿no? entonces trabajan la fobia y al final del día los ves tomándose la foto con la tarántula tomándose la foto con la cosa de que funciona de que es real es real ahí hasta yo mismo cuando lo veo digo oye esto que tengo en las manos creo que no lo estoy aprovechando como como debería claro eso ya es es lo que va en la persona pero claro o sea cuando te he dicho al principio que es un gran poder que claro puedes puedes reestructurar mente ¿no? por decirlo así sí 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 ojo que a mí personalmente y sin sin problemas a decirlo se me da mucho mejor hablándolo contándote lo que escribiéndolo escribiéndolo es algo que llevo practicando por ahí unos meses un año puede ser pero ese nivel de hacer que alguien diga no es esto definitivamente es se me da mucho mejor todavía hablando y escribiendo volviendo a tony robbins porque si hay cosas interesantes que decir de su trabajo lo que hace ahora es más como un subidón de energía ¿no? porque conozco mucha gente que ha ido y la motivación le dura dos semanas claro que es como haberte ido a un concierto de rock de tres días que por 500 dólares tampoco está tan mal entonces es es bastante o sea la gente tiene un sale de ahí pero me voy a comer al mundo pero si no tienes una estrategia detrás ya en tres semanas pues ya ya claro ya el mundo me va a volver a comer a mí claro es importante tener una estrategia ¿no? para después total 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 cosas que él hace y que sus alumnos están haciendo y con las que no estoy de acuerdo y esto es una cosa que tiene mucho que ver con tu cerebro con cómo lo estructuras es cosas como caminar sobre el carbón para convencer a la gente de quitarle un miedo funciona puede funcionar sin duda pero ¿qué sucede? que cuando la gente camina sobre el carbón no solamente aprende que ya no tiene miedo aprende que necesita un evento dramático para cambiar ah vale, vale T. Harf Eker, el de los secretos de la mente millonaria, hace algo parecido con flechas en la garganta eso lo he visto yo, con las flechas en el boom y lo he visto en directo eso y he visto la gente que tal y aparte de la flecha que yo dije, madre mía te ayuda, no digo ojo, que te ayuda, que te ayuda, te ayuda pero también tu cerebro aprende para cambiar necesito un evento así de dramático a través de usar una flecha en la garganta, necesito caminar sobre vidrio ¿no? por eso es que la gente, me voy a la India a caminar en el Himalaya lo que yo trato de enseñarle a la gente es justamente oye, puedes cambiar en la cotidianidad no necesitas un evento dramático para cambiar una creencia es más, yo tengo un ejercicio que la gente camina encima de papel en lugar de carbón los hago caminar encima de papel y cambian, y logran el cambio fíjate, claro, a la que me lo estás explicando tú, tienes razón que nunca había caído en que, o sea, caminar por el cabón, hola, hola, pero claro o sea, es que tu mente necesite algo traumático o doloroso para superarse claro, eso no, porque si no tienes nada traumático no cambia claro, no, 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 no parece tan saludable en el mediano plazo sí, 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 luego, bueno, Tony Robbins sabe lo que hace, definitivamente pero está reservado un poco para los que están ahí adelante con los que él puede trabajar el tipo es muy fino para encontrar la pregunta correcta si alguien tiene la oportunidad de tomar una sesión personal con él que creo que ahorita cuesta alrededor de un millón de dólares su mentoría personal un millón de dólares sí, la mentoría anual costaba hace unos cuatro años costaba un millón de dólares una llamada de 15 minutos cada mes durante un año durante un año madre mona, sí madre de Dios claro, claro, pero oye, si estás en la Ford si estás en la lista de Ford 500 y puedes tener a Tony Robbins por un millón de dólares sale barato no, no, estoy convencido que seguro igual que cuando Warren Buffet subastaba cenar con él y pagaba a la gente millonada porque él cenabas con él y te daba su visión de tu negocio de algún consejo y la gente se vamos no sé si se haciéndolo pero claro sí, sí, o sea es muy muy top él es muy amigo de Jay Abraham que probablemente lo vi que hace tema de copyright tiene en inglés también es uno de los hace un tema de marketing que vende pero brutal él es mucho también de Jay Abraham tiene una membresía de marketing que creo que está como en los 20.000 al mes o una cosa por el estilo nos hemos equivocado de país sí, 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 sí totalmente perdona pero es lo que estabas diciendo tú igual que en el lenguaje no verbal es diferente dependiendo de un país u otro no es lo mismo Estados Unidos que Europa y Sudamérica totalmente son concepciones totalmente distintas cuando estuve en Argentina cuando estuve en Argentina algo que me encantó fue que la gente hablaba muy abiertamente de oye te estabas tomando un café y de repente era disculpa te tengo que dejar porque tenemos que ir a terapia en Ecuador eso todavía no es tan habitual todavía la gente va al psicólogo medio escondidas bueno pero es que Argentina es conocido por los psicólogos que tenía o sea todo el mundo en Argentina es como todo el mundo es futbolista y todo el mundo es psicólogo la gente es futbolista o psicólogo no me la sabía pero mira entonces alguien me decía cuando yo iba allá me decía pero Javier quédate aquí aquí está tu mercado claro y sí hay un poco ahí de dónde de dónde me ubico de dónde te posiciones probablemente probablemente sí pero pero bueno eso es otro tema eso es otro tema bueno y mira ahora me interesa hablar de la productividad porque tú y yo somos de la idea de el club de las 10 de la mañana en vez de el de las 5 o el de las 4 y porque esa obsesión de la gente de un club de las yo conozco gente del club de las 3 de la mañana de 3 de la mañana pero gente de las 4 de las 5 de la mañana y por qué esas horas que sí que está claro que ya son las 9 ya has hecho un montón de cosas y tal pero porque esa productividad la gente tiene interiorizada que es si te levantas antes bueno toda esta cosa empezó con el con el gran Robin Sharma que Robin Sharma escribió el famoso libro del club de las 5 de la mañana Robin Sharma es muy bueno en su trabajo claro pero el poder del marketing tú necesitas una idea que evangelice a la gente y ha funcionado bastante bien entonces yo creo que el problema y un poco por qué hago toda esta burla del club de las 10 de la mañana es porque nos volvemos sumamente inflexibles en pensarnos que es la hora lo que me provoca ser exitoso es como que tú digas es que a ver qué marca de corbata usa Warren Buffett para poder tener el éxito que él tiene no es la corbata no es la hora a la que te levantas no es la marca de zapatos que usa Tony Robbins lo que te va a hacer un coach multimillonario entonces es un poco convencerte porque tengo tengo algunos amigos que se han leído el libro yo no lo he leído pero te llega a convencer de que es la hora no hay otra hora para ser exitoso tienes que levantarte a las 5 para estar bloqueado tengo que cruzarme los brazos es exactamente igual que que no es lo y digo no es lo mismo que la gente de éxito se esté levantando a las 5 de la mañana a que levantarme a las 5 de la mañana significa que voy a tener éxito se parece pero pero no es lo mismo bueno ya empezó creo que se levanta a las 9 de la mañana sí 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 o a las 9 menos cuarto para prepararse el desayuno a sus hijos y llevarlos al colegio si tú crees que Elon Musk se levanta a las 5 de la mañana a tuitear no creo Elon Musk creo que no duerme sí 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 es posible es posible cuando no está cuando no está en Twitter está de farra o alguna cosa pero definitivamente las 5 de la mañana no es horario claro no es que entonces yo siempre eso lo he achacado a los biorritmos por decir algo así porque yo a las 5 de la mañana puedo estar de juerga pero levantarme yo es que no soy persona sí 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 mira que yo lo he intentado por un tema de por un tema más de salud de intentar ajustarme al tema del sol al tema de dormir temprano por el biorritmo pero yo me puedo levantar a las 5 de la mañana y estar sentado en el computador hasta las 7 sin hacer nada porque estoy dormido con los ojos abiertos y claro no empiezas a producir hasta 2 horas después o claro sí entonces en cambio si yo me levanto a las 9 me levanto voy al baño me lavo los dientes me siento y ya estoy escribiendo no me toma nada entonces una de las cosas allí es está bien que hay que establecer un sistema de a esta hora me viene bien pero también hay que reconocer cuál es nuestro propio sistema como los famosos cómo crecer en twitter hay 400 maneras de crecer en twitter yo no puedo elegir o decir esta es la manera o los newsletters no tiene que ser diario a lo mejor no para todo el mundo por ahí hay gente que manda uno a la semana y le va de maravilla entonces hay gente la que le 5 veces a la semana y le va espectacular hay gente que 7 y le va espectacular es que tienes que buscar también que va contigo no es como a las 5 de la mañana a la hora del éxito 5 y 2 minutos ya vas a ser fracasado el resto de tu vida tiene más que ver con ese tiempo que tengo como lo aprovecho alguien me decía en twitter que fue algo interesante cuando propuse esto del club de las 10 de la mañana me decía me decía es un poco contradictorio que digas levantarte a las 10 de la mañana cuando también hablas de valorar el tiempo me parece una pregunta me pareció interesante entonces levantarme a las 5 de la mañana no hace que valore más mi tiempo significa que voy a pasar más horas despierto no significa que el tiempo vaya a ser más valioso puedo estar más tiempo despierto pero ser totalmente ni productivo King no ha tenido uno de esos días donde se supone que tiene que trabajar y termina viendo Netflix 6 horas porque era un mal día entonces hay que un poco ver cuál es tu propio ritmo también es cierto que la productividad es importante pero no a las 5 de la mañana yo tengo una vida que cuando yo me despierto a ver en Instagram veo sus historias y dice publicado hace 4 horas ¿qué haces? le digo esa hora yo me estaba acostando ¿qué haces? despiertas ahora antes de las 5 de la mañana te muestra que estás saliendo de su casa para llegar al gimnasio entonces eso no es sano a mí que no me sí, sí, sí a mí que no me digan pero eso no es sano no, no, no hay problemas severos no mira yo me acabo de casar y yo a las 5 de la mañana quiero estar empiernado no saliendo del gimnasio es que está claro mira yo me hace gracia porque yo me levanto sobre las 7 pero hasta las 8 no soy persona a las 7 a las 7 es mi momento de lavar diente me he preparado el café me siento mientras me estoy tomando el café estoy leyendo cosas o tal pero cosas que me me vayan metiendo poco a poco pero no yo sé que no soy persona no soy productivo a las 7 porque es que al cuarto ya estoy ahí pimpa 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 no sí, sí, sí no, no yo lo he intentado y lo he intentado mucho tiempo más de 21 días es cuando se genera realmente el hábito a partir del sí ahí tenemos otro tema que tocar pero bueno no sé cuánto tenemos de tiempo pero yo no, no tú tú hablas también vas a derribar el mito de que los 21 días ya no es un hábito por supuesto de una vez o sea bien madre mía había que entrevistarte antes o sea esta entrevista se va a llamar todos los hábitos todos los mitos que son mentira o sea los hábitos mi emposa me dice tú eres el coach más rebelde que he visto ves una cosa y dices no, es que así no es ves una cosa dentro del mundo del coaching y dices no, es que así no se debe así o sea que lo de los 21 días tampoco mira hay un autor y un libro que yo el otro día se lo volví a escuchar a Álvaro Sánchez mencionar que es psicocibernética es un libro precioso de mentalidad hermoso lo quiero pillar lo has leído no, lo quiero pillar porque el otro día se habló en algún sitio y lo dijo en plan Twitter que le cambió que puso en Twitter mi madre medio de la vida psicocibernética me la cambió ese libro es de Maxwell Melz o Malz siempre confundo esa letra en el apellido del autor él era cirujano plástico y él se dio cuenta que la gente se tardaba más o menos en sus propias palabras más o menos tres semanas en acostumbrarse a verse en el espejo y decir ah, sí soy yo una vez hecho los cambios y tal una vez hecho los cambios se miraba en el espejo y le tomábamos en tres semanas y decir oye este soy yo una persona a la que le amputan el brazo por la razón que sea él lo vio con el tema de las guerras de la gente que venía de las guerras también le pasaba que en las primeras dos o tres semanas intentaba coger algo con la mano que ya no tenía y le tomaba por ahí tres semanas en acostumbrarse pero una palabra que él usa mucho y me acuerdo de cuando dije oye aquí él está repitiendo algo muy seguido en neurolingüística miramos mucho las palabras las busqué durante todo el libro y algo que él repite repite es familiaridad le tomaba a la gente tres semanas familiarizarse con esto le tomaba a la gente que volvía a la guerra más o menos tres semanas familiarizarse con esto le tomaba en realidad de lo que él hablaba muchísimo era familiaridad de que un hábito tiene que ver con que sea algo normal para ti como lavarte los dientes como prepararte el café como como abrir la nevera siete veces en el día esa es la familiaridad entonces el hábito no tenía que ver con la cantidad de días tenía que ver con la familiaridad que es lo que hice yo cuando encontré esa idea y bueno ¿qué pasa si estos 21 días se los repito en la cabeza a alguien en 10 minutos y lo he hecho unas cuantas veces que es tomar a alguien que tiene sobre todo malos hábitos esto funciona más con dejar malos hábitos que con adquirir buenos hábitos vale con dejar vale sí dejar de fumar por ejemplo ok vale alguien dice es que yo me levanto salgo voy a la tienda al market lo que sea y ya ahí arranca porque compro y no paro ok entonces ¿eres capaz de imaginarte yendo comprando otras cosas y volviendo sin comprar? lo primero es uff no puedo ni imaginarlo ok no hay familiaridad ¿cómo podrías crear un hábito si ni siquiera eres capaz de imaginarlo? entonces ok trabaja primero imaginarlo una vez que ya lo puedes imaginar tómate un momento para imaginarlo unas 500 veces seguidas no 21 días 500 días 500 veces seguidas ¿qué pasa? que llega un punto donde de verdad que saturas tanto al cerebro que entiende entiende el patrón en lugar de hacer 10 sesiones de terapia donde hoy día le diga mañana vas a ir a la tienda y te vas a y vas a pensar en no sé qué ¿por qué estás comprando el cigarrillo? y luego al siguiente no eso es como contarle la película en 20 partes claro quiero que vea todas las películas que la vea muchas veces hasta que detecte cada detalle ok es como esa gente que ve las películas cuatro veces y luego hace reviews porque y aquí mide el detalle si la ves muchas veces puedes hacerlo entonces lo que quiero que haga es que vean que la vea muchas veces hasta que no repetir ese viejo hábito sea familiar lo sienta natural porque lo vio tantas veces aquí que lo puedes imaginar si de una en un instante lo puedo imaginar ok perfecto y luego vas y lo pruebas uno de los casos que yo más recuerdo fue con una mujer que era era educadora era maestra y ella me decía a mí no me gusta tener este olor de cigarro con los niños y ella no fumaba entre semana yo solo fumaba sábado y domingo pero sábado y domingo se ponía el día recuperaba todo recuperaba todo entonces me decía quiero dejarlo porque el fin de semana están mis nietos en casa igual yo tengo este olor a cigarrillo que nada en contra hay quien queda con lo que quiera pero en este caso ella quería dejarlo e hicimos tal cual lo que te acabo de explicar y teníamos era un curso que yo estaba dando tuvimos clases el viernes hicimos el ejercicio llega el lunes y le digo bueno ¿cómo le fue? me queda viendo ¿cómo me fue con qué? el ejercicio ¿qué ejercicio? el día viernes hablábamos de lo de fumar de que usted iba a la tienda y compraba ¿sabe qué? me olvidé de ir a la tienda este fin de semana qué bueno ya está y ya está vas a tener que cobrar más las sesiones sí, sí, sí sí, sí entonces eso ya pasó en esta semana ya subimos el precio a la sesión entonces mira que mira que lo importante de mirar un poco a profundidad no quedarte en la superficie de los conceptos de levantarme a las 5 de la mañana probablemente lo que Robin Sharma tenga es sistemas bien implementados hago esto y luego hago esto y luego hago esto y lo repite cada día no es la hora es la consistencia de repetir lo mismo todos los días llueve, trueno y relampaguee se sienta bien se sienta mal probablemente repite lo mismo cada día que no tengo ganas hoy día de trabajar no, él lo hace igualmente lo mismo acá el hábito no es la cantidad de días hay gente que dice no, se ha probado que 60 días se ha probado que 96 días se ha probado que cada vez los tienden más porque nunca consiguen el hábito van extendiendo ahí y es con la familiaridad claro yo esto que estás contando me gusta un montón porque yo cuando era joven me quise presentar al INEF que es la la carrera de deportes y tal aquí en España y demás y había unas pruebas físicas y una que era la que más temía a todo el mundo era la de coordinación era un circuito que había que hacer una serie de pasar por un cono luego por otro pasar por debajo de una cosa luego otra en muy poco tiempo muy poco tiempo y yo nunca nunca practiqué esa prueba nunca porque no tenía los conos no tenía el campo no tenía tal pero todas las noches me acostaba y me la imaginaba me la imaginaba pum 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 todas las noches todas las noches durante un mes y muchas veces hasta que me dormía y cuando llegué a la prueba todo el mundo iba a tal oye cuánto tiempo haces en esta prueba tal digo ni idea pero como que no la he hecho nunca como no la vas a hacer nunca nunca es imposible tal me llaman fantasma digo no la he hecho nunca pero no puede ser digo la he practicado en mi cabeza hice la prueba pum a la primera y todo el mundo pero ahora y no la sé venga ya no la sé digo nunca es imposible digo bueno y ya le dije claro ya luego me preguntaban y en esta cuánta hacía le dije ocho nueve noventa siete y medio tal ahí estoy ah ostras tal vale vale ya está pero no la había hecho nunca y era en mi mente hacía además me acordaba pum pum salto pum pum así siempre y gente que la llevaba súper preparada que la había hecho veinte mil veces fallaba por los nervios la tensión cuando te imaginas cuando tú visualizas inevitablemente activas musculatura y dependiendo de qué tan bueno eres que a lo mejor hay gente que es naturalmente muy buena visualizando a lo mejor es tu caso también mientras más nitidez tenga eso que visualizas tu cuerpo lo siente más real hay un libro que se llama el cerebro que se cambia a sí mismo es un libro de divulgación científica para el mundo digamos vale que es sobre plasticidad cerebral y una de las cosas que el autor cuenta es de un experimento que se hizo con pianistas gente que practicó durante un mes tocar el piano en un piano vale y gente que practicó durante un mes tocar el piano en su cabeza todos partieron del mismo nivel llegó el día de la prueba y al hacer la prueba digamos los pianistas reales eran ligeramente mejores que los pianistas que habían imaginado vale pero los pianistas imaginados cuando ya tocaron un piano real les tomó más o menos tres horas igualar el nivel de los otros claro o sea te imaginas a los tipos practicando horas todo el mes vienen estos tipos y en tres horas los igual claro claro es verdad que el poder de la mente es fuerte es fuerte claro el otro día leía a Taleb a Nassim Taleb Nassim Taleb y él decía algo que se lo quiero dejar te lo quiero dejar porque probablemente aquella gente que diga esto ya ya suena a humo otra vez él decía que en la medicina por ejemplo tú le puedes decir a alguien no detecto enfermedad pero no le puedes decir a alguien está sano porque no es lo mismo no tener evidencia de enfermedad a tener evidencia de salud o sea él te dice yo me puedo hacer un examen de índices tumorales y que me digan no ustedes no hay índices tumorales no hay apariencia de cáncer pero no significa que no vaya a pasar o que no existan las células cancerígenas significa que no está detectado que no se vivió lo mismo acá hay gente que dice no pero es que a la mente no puede llegar a tanto porque no lo ha visto claro entonces que no lo hayas visto no significa no necesariamente significa que no existe y Taleb ponía otro ejemplo que era con la leche materna en los 60 llegó a esta moda de que la leche materna se puede hacer en una fórmula y ahora pues otra vez se sabe que hay cosas de la leche materna que todavía no se entienden yo escuchaba hace un tiempo a Noemí Carro que ella decía que cuando el bebé hace contacto con el pezón la leche se ajusta o sea las hormonas de la leche se ajustan a las necesidades que perciben de la saliva del niño eso sí que claro eso es ingeniería genética de alto nivel claro es como que dicen que si le das es súper importante dar el pecho en los primeros meses porque hace que el niño su sistema inmunológico se vuelva súper fuerte y demás y tal por eso y eso lo dices tú ingeniería biológica del nivel Dios o sea sí 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 entonces que no sepa que algo se puede hacer no significa que no se puede hacer claro 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 no no ese es el punto súper interesante súper interesante y bueno te llega ahí el momento de spam de valor de contarnos un poquito entonces parte de tu newsletter tú tienes una membresía ¿no? donde tratas un poco todos estos temas ¿no? sí pues bueno primero la newsletter ¿no? que está ahí en alquimiasc.com casi a diario siempre digo casi a diario porque cuando el mail es muy malo digo no mejor no lo mando lo cambias sobre la mano y dices no ¿no? no ya no no y luego está la membresía que mira que algo que yo aprendí y eso sí que lo aprendí hace poco yo era una persona de trabajar mucho sola leía practicaba solo hacía por mi cuenta y en el 2019 me uní por primera vez a un mastermind con una comunidad ¿vale? y es increíble lo que se puede avanzar cuando hay otras personas que comparten tus valores que comparten tus ideas gente con la que puedes rebotar ideas de oye estoy haciendo esto y bueno yo te puedo aportar lo de acá o no me parece ya yo era mucho de trabajar solo entonces a mí me ayudó muchísimo eso que hice en el 2019 y en el 2020 empecé a crear masterminds como de periodos cortos ¿no? 8 semanas 7 semanas 10 semanas y la gente le iba espectacularmente entonces la membresía nació un poco de esa idea de reunirme con la gente cada lunes para rebotar ideas y y verlos avanzar porque además sientes el compromiso del próximo lunes me van a preguntar cómo he avanzado con mi meta voy a hacer aunque sea un poquito aunque sea el domingo como es los lunes aunque sea el domingo de noche me pongo a hacer todo lo que dije que iba a hacer en la semana por los compromisos ¿no? por los compromisos por los compromisos sociales que pesan y hay que aprovecharlos entonces esa es una de las cosas que tiene la membresía que es lo que le gusta mucho más a la gente que es el reunión cada semana cada semana nos reunimos si no fuera por mi esposa yo me reuniría hasta en año nuevo pero pero ella me dice oye es 31 de diciembre la gente está ocupada ¿cierto? ¿cierto? entonces yo le escribo a la gente y les digo no nos vamos a reunir en 31 de diciembre y me dicen qué bueno Javier yo no sabía entonces esa es una de las cosas que la gente realmente disfruta más porque siempre practicamos estos ejercicios que te he contado hoy los hacemos allí hacemos ejercicios de visualización alguien viene con oye Javier mira encontré esta traba que esto me estoy pensando en esto ok hacemos coaching grupal allí hacemos coaching en el momento y obviamente esa persona se beneficia y se benefician todos claro podemos además oye esa pregunta a mí también me sirve eso y por otro lado cada mes subo un contenido en particular sobre mentalidad sobre hábitos o incluso sobre emprendimiento porque creo que estamos en una época donde a la gente que le interesa mucho el tema de mentalidad ya está pensando en qué más puedo hacer por mi cuenta vale que puedes tener un empleo pero ya estás pensando oye si mañana esto se acaba porque a mi jefe le da la gana de votarme qué más puedo hacer entonces estamos tocando también esos temas cada mes hubo una clase que dura por ahí una hora una hora y algo y por ejemplo en este mes estamos con el tema de autoestima hemos trabajado mucho estamos haciendo una práctica ahí súper fuerte que está teniendo unos resultados espectaculares muy buenos de verdad que de verdad que sí o sea el otro día alguien me contaba oye una situación en la que antes tenía como que un problema hay una pregunta que les planteé que se la hagan y me dice me hice la pregunta y y de repente dije no esto ya no lo voy a hacer así lo voy a hacer otra manera y bueno la pregunta obviamente está en la membresía hay que entrar para saber la pregunta bien bien digo traje la suelta pero pero algo sobre las preguntas es que las preguntas dirigen nuestro pensamiento si yo me pregunto ah qué está mal en el mundo no va a faltar respuestas si me pregunto qué está bien en el mundo qué está bien en mi vida también voy a encontrar respuestas y una respuesta me va a llevar a pensar de una forma y la otra me va a llevar a pensar de otra forma si todo el tiempo estoy pensando qué me falta qué hice mal en qué me equivoqué es verdad que puedes aprender pero en el exceso puedes llegar a perder tus emociones positivas porque solo te enfocas en que las cosas van mal en lo que haces mal entonces empiezas a pensar oye estoy haciéndolo todo mal pero pero si te comienzas a preguntar bueno y hoy algo que yo le llamo las conquistas que es un ejercicio que me encanta al final del día ¿qué hice bien hoy? ¿vale? es un ejercicio que me gusta mucho ¿qué hice bien hoy? y te das un premio por lo menos y por lo menos saco unas tres o cuatro cosas porque a veces es como que hice bien me lavé los dientes me hiciste más seguro que hiciste más claro vale bueno iba en la calle un tipo se me atravesó manejando y quería golpearlo pero no lo hice muy bien eso está bien oye pues fue muy interesante ¿todo esto lo haces por videoconferencia o Diego videollamada videollamada las sesiones en vivo por supuesto y las otras están grabadas en una plataforma que yo uso Hotmart por ahora vale pero la gente lo está disfrutando mucho porque incluso esta plataforma tiene una aplicación de celular entonces pues la gente va ahí pone el audio sale a hacer sus cosas y va escuchando la clase la verdad es que lo disfrutan bastante lo disfrutan bastante y yo también me divierto un montón que eso es lo importante creo que ya te digo cuando llega el fin de año yo les digo pues reunámonos resulta que no quieren porque me dicen que tienen familia bueno ya tendrás ya tendrás así que nada pues oye Javier ya fíjate ya llevamos una horita casi acabo de salir de pantalla completa y veo la hora así que vamos a dejar aquí el café que ha sido muy interesante y vamos espero tenerte próximamente aquí cuando ya cobres un medio millón de dólares aunque sea porque ya cuando ya estés en el top del millón diré Javier ya es inaccesible pero cuando estés ahí en ese top ya sí que volveremos a hablar que seguro que sacarás alguna otra cosa nueva para contar aquí seguro seguro que sí dale pues Quijote muchísimas gracias la verdad es que lo he disfrutado un montón sí 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 la verdad es que ha estado divertido a los tiempos que hablo de esas partes iniciales me ha gustado conversarlo un poco contigo me lo dicen eso muchas veces cuando les haces pensar en cómo empezaron y ya como que ya había gente que se le había olvidado y ya dice ostras qué bueno sí 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 así que nada pues nada Javier un gustazo y nos vemos ¿vale? nos vemos pronto chao hasta luego